Sí a la empatía, sí a un mundo limpio, sí a una vida con dignidad, sí al arte, sí al respeto, sí a la responsabilidad, sí a jugar, sí a la tolerancia, sí a la risa, sí a resolver conflictos, sí a comida para todos, sí a los amigos, sí a la familia, sí a los abrazos, sí a los derechos de la humanidad, sí a la vida, no a la guerra, sí a la paz, sí a los abrazos, sí a la familia, sí a los derechos humanos, sí a la confianza, sí al amor, sí al mundo limpio, sí a la empatía, sí al respeto, sí a la risa, sí a la tolerancia, sí al arte, sí a la vida, sí a los amigos, sí a la educación, no a la guerra, sí a la paz, sí a la educación, sí a la risa, sí al respeto, sí a la tolerancia, sí a los abrazos, sí a la curiosidad, sí a una vivienda digna, sí a la empatía, sí al arte, sí al juego, sí a los derechos humanos, sí a la libertad, no a la guerra, sí al mundo limpio, sí a la familia, sí a los amigos, sí a la vida, sí a la paz.